Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a downgradear Skyrim Universal Edition a su versión original. Para ello necesitamos un mod y es bastante sencillo por lo que he visto. Necesitamos el mod un oficial Skyrim Special Edition Downgrade Patch. Este mod lo que nos va a hacer es downgradear la versión de que tenemos de Skyrim, la más reciente de nuestra versión Universal Edition, a la versión de ese, la original. Para ello tenemos dos versiones, como veis si bajamos tenemos aquí en el apartado de Files, tenemos Fullpatcher que nos downgradea todos los ficheros de la 1.664 a la 1.597 que es la versión que queremos, la versión más estable y más compatible con todos los mods. De hecho muchos creadores de contenido se están pasando a esta versión porque es la más fructífera para hacer vídeos y es la más compatible y yo creo que va a ser la versión que realmente vamos a usar al final todos, para que todos los mods funcionen correctamente. Pero lo que nosotros queremos es que solo queremos bajar el código del juego, quiero mantener todo lo nuevo, todos los mods de la Creation Club en el juego. No quiero downgradear todos los ficheros, simplemente quiero el código del juego para que los mods sean compatibles. Por eso vamos a usar debes of both, es decir, este fichero. Lo vamos a descargar manualmente, solo manualmente, no se puede instalar esto mediante un instalador, totalmente prohibido. Vale, se acaba de terminar de descargar, así que vamos a pinchar, vamos a darle a ejecutar. Vale, y aquí tenemos la pestañita del instalador. Nos ha detectado bien el juego, lo tengo en el, en Steam Library, Steam App, Common, Skyrim Special Edition. Así que simplemente tenemos que darle a Start Patching, si no se encuentra donde tenéis instalado el juego, simplemente carpetita y lo buscáis. Así que le damos a Start Patching y que downgrade el juego y se tome el tiempo que le dé la gana. No debería de tardar mucho. De acuerdo, una vez que ya termine de downgradear Skyrim, ya estaría, ya lo tenemos, simplemente vamos a comprobarlo. Ahora tenemos que renovar el SKSE porque lo tenemos mal. Tenemos el más moderno, el más actualizado y necesitamos la versión antigua, la versión más original de Skyrim Special Edition. Pero vamos a comprobarlo, simplemente voy a ir al Mod Manager y voy a pinchar en Run. Me daría de salir que efectivamente yo estoy usando la 1597, con lo cual el downgradeo ha sido correcto. Así que vamos allá, vamos a instalar SKSE otra vez. Y aquí estamos en la página de Skyrim Script Extender. Necesitamos esta versión, Current Special Edition Build 2.020 Game Version 1.597. Esta es la nuestra, simplemente download file, vamos a extraerlo, hacemos esto y vamos a copiar y pegar donde tenemos instalado el juego. Así que en mi caso es Steam Library, Steam Apps, Common, Kyrim y copiamos y pegamos. Así que efectivamente se va a dar el caso de que vamos a tener que reemplazar 530 archivos y ya estaría SKSE instalado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser actualizar este acceso directo, vamos a borrarlo y vamos a añadir uno. Vamos a añadir uno y add from file y aquí está, listo, apply, ok. Y ya tendríamos el SKSE actualizado y con todos los mods de la Creación Club listos y preparados para jugar. Así que como veis ya tenemos Skyrim downgradeado a una versión estable, a la versión original de Skyrim Special Edition. Con todo lo que tiene de la Anniversary Edition. Como veis es bastante fácil, a mi me ha sorprendido, 2 minutos, 3 minutos tardáis, no mucho más. Y lo dicho, espero os haya gustado, que os haya ayudado lo más importante. Como veis ya sabéis suscribiros y compartir una suscripción se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.